¿Cuál es el objetivo del ajedrez Iker? ¿Cómo se gana comúnmente una partida del ajedrez Iker? Yo, yo, yo. ¿Iker? Haciendo... Yo... Haciendo jaque mate a rey contra. Ya no olvides. ¿Cuál es la mecánica o forma de jugar, Leslie? ¿Cuál es la mecánica del juego? ¿Cómo se juega? Siempre empezando por las figuras blancas y a continuación y las negras y así, y así, o lo que es comúnmente que decimos un turno por vez, empezando por las figuras blancas. ¿Ya? ¿De qué forma tiene el tablero de ajedrez, Didier? Cuadrada. ¿Por qué será cuadrada? ¿Por qué? ¿Cuántos cuadros forrados tiene? Ocho. 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 Ocho cuadros por lado. Ocho cuadros por lado. Cuento ocho, ocho, ocho y ocho. Ahora, cada cuadro, ¿qué otro nombre tiene? Casilla. Casilla o escaque. También los compañeros mucho usan la palabra escaque.